porque él consideraba que le había entrado a robar por el techo. También amenazas. La tercera causa era la más importante, era la más relevante, que era la deprivación ilegítima de la libertad. Bueno, en esa causa el juez consideró que Elian Valenzuela era inocente y por eso lo absuelve en esa causa. Después lo condena por amenazas a tres años de cumplimiento condicional. ¿Qué quiere decir esto? Que por los próximos tres años no va a poder pasar ni un semáforo en rojo. Elian, va a tener que presentarse en el juzgado. Pero va a tener que hacer tareas comunitarias. Va a tener que ir a pintar un colegio, una tarea comunitaria, va a tener que fijar domicilio, etcétera, etcétera, y nada más. Pero esto va a apelación. Es decir, que sigue porque le apelaron de los dos lados, apelaron los tres lados, de la fiscalía, de la querella y de la defensa. ¿Por qué de la defensa? Porque ellos quieren la absolución completa. ¿Por qué de la querella? Porque ellos quieren que sean condenados a los siete u ocho años que habían pedido. Y lo mismo la fiscalía. El juez, para que veas un poco cómo es el contexto de toda esta situación, para justificar una parte de su sentencia, utilizó una frase del hombre araña, de Spider-Man. ¿Cuál fue la frase? Bueno, de verdad, todo poder conlleva una gran responsabilidad. Me llamó la atención por eso. No suelen citar a Spider-Man los jueces, pero lo citaron a él. Medio chulo porque dijo, la figura pública que asumió y su rol de líder de un exitoso emprendimiento artístico lo colocan en ese lugar. Pero todo gran poder conlleva, ahí está. Pero es real lo que le está diciendo, casi como un padre, ¿no? Pero la Corte Suprema ha instruido para que el lenguaje de la sentencia sea asequible a todo el mundo. Entonces está bien que sea una caraña, claro. Es una forma de acercar el lenguaje judicial. Pero más allá de eso, digamos, lo que le está diciendo es, dale, tenés un poder enorme, Leán, ponete las pilas, haces las cosas bien, ¿no es cierto? Hay un montón de chicos que te miran, hay un montón de gente que te sigue. Igual a mí me parece que él durante el último tiempo ha madurado muchísimo, ¿no? No, sin duda. Y ahora dice que va a estudiar abogacía porque quiere entender un poco de las leyes, etcétera, etcétera. Perfecto. Tenemos un pedacito del momento en donde justamente dictaban la sentencia, miren. Venezuela tiene una influencia significativa sobre su entorno. He visto como modelo a seguir. Se habló mucho de poder en este juicio. Y un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Por eso es el deseo y el propósito de este veredicto, pero centralmente de la modalidad de la pena, que termine de asumir un rol de modelo para la juventud, sobre todo la juventud que la admira, por lo menos, y es lo que nos interesa a nosotros en cuanto al cumplimiento de la ley. Por ende, se va a imponer la pena de tres años de prisión de ejecución condicional con las siguientes reglas. Fijar residencia, someterse al patrón de deliberados, informar al tribunal cómo lo viene haciendo, cada aclarar de cualquier salida del país, evitar contacto con Darío Gastón Torres, Brian Alex Saruchari, Daniela Rocío Vicente y sus familias, y realizar una donación a una organización de bien público de General Rodríguez, equivalente a CNIUS, en coordinación con el patrón de deliberados. Estaba, lo vi en tensión, ¿no, Eliano? Para mí, obviamente, tendría miedo de que hubiera un revés, ¿no? Pero me alegra que todo haya salido bien, y que esto, de alguna manera, lo incentiva a hacer las cosas bien, ¿no? Porque era un poco exagerado todo lo que le venía pasando. ¿Qué sé yo? No hubiera sido lo mismo. Por los mismos cargos, una persona X no hubiera estado tres meses preso por esto. Bueno, privación ilegítima de libertad. Pero no estuvo aprobado eso. No, bueno, lo resolvieron, pero durante el trámite de privación es una causa fuerte. Entiendo. Otra cosa buena para festejar es que se logró curar de la miopía. Ya no usa anteojos. Bueno, quería dar un look así, más intelectual, más estudioso. Bueno, nos vamos a ir al Hospital Italiano porque quiero saber cómo está evolucionando la nata, que este fin de semana, sé que el sábado estuvo mejor, el domingo un poco más estable. Contame, Cosca, ¿qué se sabe allí desde el Hospital Italiano? ¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes. Bueno, ya prácticamente 130 días de que Jorge Nonata se encuentra internado. Hoy quizás con la noticia más alegre que le podemos dar en los últimos tiempos, que tiene que ver con la mejoría que está mostrando después de que finalizó su operación, ya hace prácticamente dos semanas atrás. Y estamos hablando de que Jorge ya se encuentra gran parte del tiempo despierto. Recordemos que le sacaron la sedación, que por momentos iba despertando porque todavía le quedaba dentro de su cuerpo el residuo de esta sedación que le estaban dando hace mucho tiempo para poder tenerlo dormido y así poder realizarle todo lo que corresponde a las operaciones que estuvimos contando y llevándoles de cerca aquí en DDM. Pero la información que tenemos, y que por lo menos a mí, que hemos estado aquí durante tantos días cubriendo esta noticia, es que nos pone muy contentos porque Jorge está despierto, porque Jorge por lo menos en la jornada de hoy de la mañana, le reclinaron su camilla, estuvo sentado un rato, también para poder ir mejorando lo que corresponde a su circulación, cambiarlo de posición y sobre todo por lo que nos han contado y es que el sábado, Mariana, Jorge habló. Le pusieron la válvula afonatoria, pudo hablar, pregunté de qué hablaron, me dijeron que era algo muy íntimo, pero que indudablemente todavía estaba perdido en tiempo y espacio, pero hay mejorías, hay que seguir rezando y hay que continuar de cerca con la salud de Jorge. Así será. Muchas gracias, Cosca, muchísimas gracias. Te dejo porque está Elian justamente sentado en este momento en nuestro móvil, nos queda poquito programa, pero lo queremos saludar. Hola, Elian, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo va? Buenas tardes para todas, Mariana, ¿todo bien? Bien, todo bien, Elian. Me puse contenta que te fue bien hoy, la verdad que quiero saber cómo te sentís vos. Gracias. Sí, acá te apoyamos, creímos que fue un poco exagerado todo lo que te pasó en un principio, pero bueno, el proceso ayuda siempre, ¿no? Entender, ¿no? A madurar. ¿Cómo te sentís vos después de este día? Bien, bien, obvio que me siento un poco más liberado, un descargo así energético, acompañado, me siento eso sí, hoy más que nunca, lo tengo enfrente de mis ojos a toda la gente que me hizo el aguante, ahí se está yendo mi viejo. ¡Nuevo! Estaba toda tu familia ahí bancándote. Encantado. Qué lindo. Estoy todavía a disposición de que se siga resolviendo y que se pruebe mi inocencia. ¿Y en qué te cambió todo esto, Elian? No, en nada, lo que sí es ser más profesional y no ser tan alcanzable para cierta gente que te quiera perjudicar o que tenga otro deseo que no sea hacer el bien. Hiciste mucho hincapié en eso, ¿no? Que estabas ahí sentado porque te habían querido sacar plata y que vos por no poner plata esta instancia había llegado, ¿no? La de este juicio con todas estas acusaciones. Esto es simple, fue un, disculpen la palabra, un puterío de barrio que se metieron unos que llegaron a obtener una profesión de abogacía y quisieron sacar algún beneficio, pero esta vez no, gracias a Dios, se logró comprobar todo como fue dado así la resolución y seguimos a la espera de seguir resolviendo las acusaciones que me quedan, pero... Claro, porque van a pelar. Feliz, feliz. A la cárcel no vamos a ir. ¿Y vas a estudiar Derecho nomás? ¡Vas a estudiar Derecho o fue una promesa en el medio del juicio nomás? No, no, lo haré, lo haré porque me nutrí de toda esa información y ese deseo de estudiar Derecho aprendiendo, escuchando, analizando sobre mis cosas, o sea, no es lo mismo haberlo estudiado de otra manera que consigo mismo. Me importa mucho y me gustaría mucho aprender sobre la ley. ¿Y qué pasó con los amigos? ¿Hiciste como una limpieza ahí? ¿Tenés un nuevo entorno? ¿Cómo te sentís rodeado en lo afectivo? Y bueno, como la frase que te da cualquier persona mayor o ser querido, es, los verdaderos están en las malas, porque en las buenas están todos. Así que hoy es el día que más veo el significado de esa frase, ¿no? ¿Y hay algo que quieras hacer hoy en particular que te hayas venido reservando y dijiste, después del juicio, ahí arranco una nueva etapa? ¿Qué te está esperando? No, la tranquilidad, la paz, el disfrutar de todo lo que hemos logrado, lo que hemos progresado en mi vida, en mi ambiente, en mi familia, y poder dedicarme sanamente a lo que me hace bien y a lo que le tengo pasión, que es el arte. Capitalizar, ¿no? Lo que te pasó también. Mientras tanto ahí vamos creciendo. Muy bien. Acá te quieren preguntar todos, Seleando. Canalizando todos. Exacto, muy bien. Un poco la pregunta obligada, obviamente que fue un proceso largo y en el medio fuiste y viniste con Wanda, preguntarte si Wanda te escribió. Sí, sí, siempre me brindó todo su apoyo y se me hizo raro que no haya venido hoy, pero sí, quizá me la esperaba que venga, pero tampoco me ofende que no haya venido, pero sé que me hace el aguante. Ah, o sea, no, porque... Están en buenos términos. Claro, pero las últimas declaraciones fueron medio raras, por ende, ¿vos esperabas o tuviste una conversación para que ella te acompañe hoy? No, no, en eso compartimos el código de persona adulta. Las cosas serias son cosas serias y no... eso no se discute. Me brindó su apoyo en todo momento. A mí, a mi mamá. Muy bien. Sí, Mariano. Elian, ¿vas a cambiar algo de lo que es tu código de barrio? De lo que te llevó de alguna manera a cometer estas travesuras? Nada, yo el término de todo esto es que lo que me di cuenta es que crecí y que sí, con la frase que salió por todos lados, ¿viste? Estoy dejando de ser un huachín. Bueno, más que nada eso. Tengo que ponerme pillo, como se dice, atento. Las ilusiones, la imaginación mía hace tiempo atrás era... Con todo el poder este que logró tener de la fama, la exposición, de ser una estrella así de cantante urbano y todo eso, era querer ser el mismo pibe de barrio normal con esos poderes, digamos, ¿no? Pero vemos que si no te sabés manejar bien o dar el valor a las personas que te valoran, te podés meter en lugares equivocados que quizás no te valoran tanto como los que en verdad te quieren. Eso me llevó a problemas que fueron legales y hasta el día de hoy lo mantuvimos resolviendo todo eso. Pero es cuestión de madurar nomás y estar ocupándose de todo. Y confiar en la gente adecuada también, ¿no? Sí, Pepe. Si tuviste miedo, Elian, de volver a la cárcel. No, miedo no tuve, solo me mantuve enfocado en transmitirle seguridad y tranquilidad a mi gente, a la gente que me quiere, a mi familia, a mis allegados. Muy bien. Muy bien. Bueno, te saludo. Gracias. 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 Gracias.